Ahí tienen el cabolero, ahí está el cabolero, ¿eh? Y ellos que están boleros. ¿Está venido? Tente fe, mijo, tente fe, hijos, tú. Y tú, ya, como, pero, ¿cómo? A lo tuyo, a lo tuyo, ellos te respetan, ¿saben qué se viene? Vamos. ¿Sabes lo que le quieres, hijo? Ellos te respetan, vamos, hijo. A lo tuyo. ¡Vamos, Matiador, dale, dale! Ese te ha ganado, ese te les ha ganado ahí, siempre que se ha ganado. I take your time, but come on. El juego estuvo bueno, estuvo bueno. Si me enteran aquí, me ha generado la base por bola, ya. Sí. Nada, vas a comer. La base por bola, eso era todo automático, ya se lo tomó siempre. He's there on that, he's there on that. Ya ha habido más, no sé. Ya ha habido más, ya ha habido más, ya ha habido más. Ya ha habido más, ya ha habido más. Ya ha habido más, ya ha habido más. Pero, ¿punto que hay el hilo en lo que se va a ir? Pero, no puedo ver, cuando le dije, wey, bajame ya. No, pero tiene que terminar, ok. Pues, dale a las cuatro vasas, púralas que se vaya a primera. No. De una, tres, cinco. Mira, mira, mira. Vamos, Tony, vamos, Tony, tú puedes, tú puedes, hijo. Tente fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!